Bien emocionado, papá, eso es bueno, se le toca a uno el corazón, así me siento yo, papá. Tenemos que mejorar nuestro país y esta es la única forma de hacerlo. Ah, sí, papá. Sacar, sacar tiempo para... Y esto es empezando, estamos empezando, esto va a seguir para adelante. Estamos para arriba y esto es un poquito, mira, si todos ponemos un poquito, un poquito tú, un poquito él, un poquito el otro, se convierte en algo grande. Amén. O sea, vamos a mejorar en nuestro Puerto Rico. Al final, es la última casa. Mira, si es para llevar, puede ser para un niño, caminamos a otro. Es mejor ejemplo, Alfredo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo te digo que lo que tú has hecho por mí desde el principio de 512, tú dices que yo te enseño muchas cosas, tú siempre estás grabando a todo el mundo, ahora nos toca a nosotros grabar esto. Mira, Alfred. ¿Ahora se graba con eso? Javi, usted merece esto. Gracias, Manuel. Casi indivíduo, ¿eh? Gracias, Alfredo. Para ti, papá. Esto es un día, hermano. Este es un navidad nuevo. ¡Uy, esto es un plato! ¡Ahí está la dieta! No, la cosa que yo se pague es esto en agosto. Oye, este navidad yo lo saco, y se me ha hecho tan difícil poderlo sacar. Y eso hacía pulmón. ¡Bien! 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 Después que venimos de esa caminata que dijeron, yo espero que nosotros vayamos a meternos, no sé usted. Nos hemos metido en unos terrenos que ustedes no han ido, pero allá atrás es otra cosa. Nos metimos en una iglesia que no tiene ni puertas. Y en la iglesia se quedó por el canto, la gente está emocionada y quiere que nos ayude. Nos vamos para allá, nos vamos a cuidar. La verdad es que jamás me iba pensando en eso. Porque ya va a ir, ya, pero la pobre que empezaba a darle pegada, ¿verdad? Yo le voy a decir algo rapidito. Cuando yo empecé a abrir mi empresa, mi negocio personal, todo tenía 700 dólares en el bolsillo. Y esa señora que está allí con aquellas muñecas, esas dos muñecas, ¿verdad? Me dio Alfredo, yo creo en ti, me dio unos chavitos que tenía guardados y emprendió una empresa bien bonita. Pero eso no es lo que me llena. Que me llena de ayuda. Y, pues, este ser humano cuando llegó ese mi negocio, sin conocerme, me dijo, mira, vamos a hacer anuncios. Vamos a hacer anuncios para mover ese producto que tenía. Y así lo hicimos. Nunca me pidió los anuncios. Y yo le dije, ¿te acuerdo a lo que te dije? Que cuando yo tuviese, se iba a recíprocar. ¿Qué pasa? Tos tenemos. Cuando yo tenga, todos vamos a tener. Tos tenemos. Tos tenemos un poco de libre, ahora vamos a estar más abajo. Y esto es muy importante lo que él dice. Yo tengo mi historia. Todos aquí tenemos una historia. Lo más importante de esto es que si cada uno de nosotros comparte la historia que tiene, alguien en este Puerto Rico se va a identificar con nosotros. y no hay gente mala, hay gente con probabilidades equivocadas tenemos que dar el ejemplo y esperarnos a la campaña nos dejamos mucho gracias por tener la cosa que dice vamos a hacer la guagua y me dice hay como dice que nos vayamos a la guagua y yo ella era cómplice con razón ahora me la vas a tener que llevar ahora la llevas en la capota pero dime me dijiste que fue cuando yo dije esto fue una obra de él con nosotros entonces las gracias Javi por ser lo que eres eres un verdadero ejemplo de lo que es darse ahora nos tocó suerte corta, corta, corta corta que me emociona De esto se trata lo que estamos haciendo, no hay de otras cosas. Hay palabras para describir lo que estamos haciendo. Todos tenemos un autor. Señor, por tu voluntad, Señor. Todo es grande, la gloria es para ti, Señor. Comente buena, somos gente avanzada por ti, Señor. Oh, Señor, lleva las seguras y salvo, Señor. No entiendo algo que nos quedan aquí, Señor. Y desean que tú vivas como Dios, Señor. Lo de prensa de las calles, Señor. Bendice las calles de nuestro país, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a ti, Dios. Oh, este país se levanta, Señor, porque la presencia tuya la sentimos aquí en esta tarde, Dios. Jóven, ´´sé el Señor, a los seros ahora, cada uno de los otros, Señor, y parte con nuevo en el cerebro.